A finales del 2022, era una bebedora empedernida. Mi estado de ánimo y mental había empezado a empeorar fuerte en otoño. La que estaba quemada por el trabajo, constantemente inquieta y bebía el equivalente a entre 20 y 40 cervezas al día. Empecé a tener sensaciones psicóticas como si se tratara de una fatalidad inminente, a sentirme vigilada, a tener ideas delirantes que confundía con recuerdos y a sentir que se comunicaban conmigo por telepatía. Censuré algunas cosas que no voy a mencionar en esta historia, porque si la posteo así, será borrada. Ya no podía dormir sin estar muy borracha, y a medida que mi estado empeoraba, me sumía cada vez más en mis delirios. Estaba convencida y hablaba con familiares y amigos de que pronto me casaría y me haría multimillonaria. Algunas de mis ideas delirantes de las que estaba convencida eran que Elon Musk nos había equipado a mí, a mi futuro marido y a muchas otras personas con la llamada Cabeza E. Musk de propulsión nuclear que básicamente nos convertía en máquinas vivientes. Algunos de los otros propietarios eran personas importantes como los Obama, Keanu Reeves y Mark Zuckerberg, por ejemplo. Otra de mis ideas delirantes era que había dejado plantado a mi futuro marido varias veces en el altar por circunstancias disparatadas. De hecho, fui al castillo local cerca de mi ciudad porque estaba convencida de que allí tendría la oportunidad de casarme con él. Al bajarme del taxi, vi pasar junto a mí a alguien que se parecía un poco a él, y me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Como por supuesto nada pasó, pensé que debía ser su venganza por cuando lo había dejado plantado varias veces. Mezclaba identidades de personas en mi cabeza, las confundía con personas de épocas anteriores de mi vida. Estaba convencida de que había tenido una reunión con varios políticos importantes en un bar local sobre la guerra rusa, y estaba directamente involucrada en sus decisiones y en los acontecimientos en curso. Estaba convencida de que la policía local tenía pistolas que disparaban pequeñas jeringuillas con drogas dentro que podían hacerte alucinar vívidamente cualquier cosa que alguien te dijera. También estaba convencida de que la policía local y yo nos habíamos encontrado con extraterrestres en la calle. Pensaba que había una conspiración gigantesca, y mi cabeza estaba llena de innumerables ideas delirantes sobre cómo todo está de alguna manera organizado a mi alrededor y en mi contra. La mayoría de las personas eran experimentos de ADN fallidos, donde los ingenieros mezclaban su ADN con insectos y animales. Uno de ellos era el vecino de abajo. Otro de mis delirios era que en realidad tengo 10.000 años y me convirtieron en máquina después de que mi hermano, que más tarde se convertiría en mi futuro marido, muy enfermo, lo sé, se viera obligado a matarme después de nacer. Ni siquiera tengo hermanos. Que mi conciencia había sido una vez transferida a una estrella, que podía hablar con el sol y la tierra por telepatía, También podía controlar el brillo del sol, que la telepatía funciona gracias a antenas en los tejados de los edificios. Pensé que Michelle Obama vendría a rescatarme de este viaje de terror, de pesadilla, de semanas de duración, trayendo a mi futuro marido con ella. Estas son solo algunas de las ideas. Hay muchas más y muchos más detalles en realidad. En medio de todo esto, empecé a oír claramente las voces que antes solo eran pensamientos recurrentes. Empecé a tomar metilfenidato porque estaba convencida de que tenía trastorno de déficit de atención. También probé pastillas para dormir de doxilamina porque ya no era capaz de dormir más de dos horas seguidas, ni siquiera estando muy borracha. Pensé que las pastillas eran placebos y las tiré, ya que no tenían ningún efecto. Un día tomé algunas de las drogas que llaman drogas inteligentes y caí en un delirio total. Oía voces muy fuertes y me sentía envenenada. Estaba convencida de que había caído una bomba nuclear. Vagué por la ciudad durante algún tiempo y al final volví a mi departamento y llamé a la policía, que llegó rápidamente y me mandó en ambulancia al psiquiátrico. En el hospital, el delirio empeoró y estuve dos semanas en un manicomio cerrado, donde me pusieron Valium y antipsicóticos. En las siguientes cuatro semanas, estuve en la estación para adictos, con doce semanas de clínica de rehabilitación después, donde en las últimas tres semanas el episodio psicótico terminó y los delirios y las voces desaparecieron. Por lo menos hasta hoy y espero que para siempre.